Hola, hola a todos. Bienvenidos. En esta ocasión les tenemos una sorpresa para todas estas lindas personas que colaboraron en el caso de Marlene para que ella pueda mejorar sus condiciones de vida en su casita. Ahora, déjenme decirles que Marlene ya cumplió. Por su parte, ya se hicieron las modificaciones, ya logró pintar la casita y también ha solucionado el problema de la energía eléctrica. Ahora, ahorita nos vamos a dirigir hacia su casita para que ustedes sean testigos de esos cambios que se han realizado gracias a cada una de esas bellas personas que colaboraron. Muchísimas gracias, de verdad, a nuestra amiga Maribel García, a nuestra amiga Salvia Anónima. Que Dios los bendiga. La verdad, se les agradece muchísimo todo lo que están haciendo. Gracias de todo corazón. Dios les va a recompensar porque, por ahora, la casita de Marlene ya está mejor. Buenos días. Gracias. Por aquí están los chicos. Nos están dando la bienvenida. Vean qué linda quedó esta casita. ¡Guau! ¡Qué transformada! Buenos días. ¿Qué tal, Marlene? ¡Venga, venga! Me dice Michael. ¡Vaya! Me están invitando a pasar. ¡Ajá! Miren qué linda casita tienen ahora, chicos. ¡Qué bonita su casita! ¡Qué cambio! ¡Ajá! Comida. ¡Ajá! Comida. ¿Y el café? ¡No! ¡Ya tomé! ¿Qué pasó? ¡Yo comé el café! ¿Qué pasó con el café? ¡Yo comé! Por aquí está Marlene encendiendo la luz desde un toma de vaca. Por ahí está el toma atrás. Pueden verlo. Ahora sí, ya hay toma. Allá también hay otro. Vamos a ver los tomas. Ahí está toda la conexión ya corregida. Por aquí hay otro toma. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Aquí hay otro. ¡Ay! Está encendiendo otro foquito. Marlene, ahí está su roseta y todo. Y su toma. Marlene, una pregunta. La vez pasada usted comentó algo. ¿Cómo se puede hacer para acá? Allá. Allá está otro. La vez pasada usted comentó que quería como cementar acá o algo así. Sí, acá. ¿Acá? Bueno. La vez pasada Marlene nos comentó que quería cementar este espacio. Cuando llueve se hace mucho lodo. Entonces los niños tienen que pasar. Ah, ya. A ellos les gusta estar aquí afuera bastante, ¿verdad? Sí, entonces se llena de lodo y como el lodo tiene muchos microbios. Sí, bacterias. Bacterias. Pueden dañar a ellos. Es el otro paso que se diría Marlene. Ah, mira la chica de... ¡Ah! O sea que por... O ya sé por qué le gusta estar aquí afuera. ¡Ajá, Michael! O ya sé por qué le gusta estar afuera. ¡Ah! Echa sus ojitos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, mire, ¿verdad? ¡Qué bonita quedó la casita! Bien pintadita. Bien bonita quedó la casita ahora. Pueden ver totalmente. Diferente como estaba Marlene. ¿Qué siente ver su casita bonita, Marlene? Muy bien, muy feliz por mis hermanos. No, y por usted no, y por usted no. ¿Cómo no? Yo también soy feliz porque... Se ve mucho que lo que estaba. Sí. Un gran cambio, la verdad. Sí. Se ve muy diferente. Sí. ¿Se siente más realizada? Sí. Se ve más bonito. Agradezco mucho a todas las personas. Bueno. Está bien. Vamos a ver los cuartos de los chicos con sus instalaciones ya cambiadas. Ahí está otro. ¿Ves? Bien sabe, Michael. Aquí está otro. Todo eso son nuevos. Sí. Sí. En los cuartos de ellos también, ¿verdad? Allá hay. Allá. Allá está. Hay luz. Marlene puede encender la luz desde un toma normal. Aquí están las camitas de los chicos. Sí. Y ahí está el toma. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Aquí también. Bueno, aquí está el toma. Marlene lo va a encender. Ajá. Vean. Todo, todo esto. Gracias a todas esas personas lindas que colaboraron, ¿verdad, Marlene? Sí. Te agradezco mucho. Me agradezco demasiado. Enciéndalo así, está bien, para que haya un poquito de luz así. 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 Que venga la luz. Sí. Una gran diferencia, ¿verdad? Sí, una gran ayuda. Ya no tiene aquel temor usted que algo va a pasar, que se van a electrocutar, ¿verdad? Sí. Estaba, bueno, por ejemplo, el cable estaba cortado. Sí. Estaba cortado, entonces el niño podía agarrar una varilla o... Sí, claro. Claro. Así puede. Y también los tomas. Y había alambres por todos lados, de fuera. Sí, los tocas, ¿verdad? Mira. Mira. Aquí está el otro toma en el baño. ¿Y esta? Ahí está la ducha. Sí. Así. Esa va de esta, ¿verdad? Ajá, acá va. ¿La tiña? Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Ahí? Ahí se baña, niño. Sí. Bueno, qué, hombre. Así es. ¿Vaya? Así es. ¿Y a usted le gusta bañarse o le da frío? Sí, gran. ¿Gran frío? Sí. Como que no mucho le gusta bañarse, ¿verdad? Vaya. Ay, mire. Ah, mire, ve. ¿Por eso le gusta tomar café? No, 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 no. No, 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 no Así es que ya venimos a verificar por todos aquellos amigos que querían una mejora para la casita de Marlen. Hoy sí está mejorada, ¿verdad? Mire, ve. Muchísimo mejor, diría yo, Marlen. Una gran diferencia, ve. Y sus hermanos que pasan felices. Se sienten más alegres ellos así, un ambiente así, ¿verdad? Sí, es muy diferente. Es como que vean otra casa. Ah, ¿de quién es esta foto? De él. Enséñamela. ¡Mico! Estoy conmigo. Está grande. ¡Guau! ¿Quién es ese muchacho que está allí? Ve. Cosa seria. Ajá. Aquí está mi tele, aquí está la joven. Está donde la tenía tele. De verdad. Mire, ve. Tiene sus recuerdos. Sí. Y esa, ¿quién se la tomó? Un muchacho que... Que tiene... Que la mamá de él tiene un comedor allá. Ah, ya. Y se la regaló. Ajá, él se la tomó y que la imprimió y se la... Ah, mire. Qué bien. Ahí está. ¿Tiene más fotos? ¿Me van a enseñar más fotos quizás? No. No, ya no. No tienen muchas. No. Ya no. Ah, vaya. De cuando estaban chiquitos no tienen. Bien, pero... ¿Están guardadas? ¿Dónde están? ¿Por qué? No quieren que la conozcan cuando estaba chiquita, Marlene. Así se ve muy diferente la casa. Se ve bien bonita su casita, Marlene. Qué diferencia, de verdad. Yo que entré ya más de una vez, ¿verdad? Ya veo una gran diferencia. El ambiente, todo diferente. Se siente bien bonito ahora, de verdad. Sí. La felicito, porque es un gran cambio el que han hecho. Y agradecerle sobre todo a las personas que nos acoyan. Que son muchas, la verdad. Gracias a Dios. Sí. La comida. Esa comida, ahí está la comidita. ¿Aquí tiene la comida? Sí, aquí está. Tiene su almacén, Marlene, de comida. Guau. ¿Ve? Buena idea. Bastante. Sí. Gracias a Dios. Mire esa, ve. Mire. Mire, ve. Mire, ve. Ya me ha enseñado la comida que tiene Marlene. Gracias a Dios. Leche. Bueno. Sí. Bueno, ya nos enseñó Marlene. Ahí tiene la lechita. Vamos a despedir este video. Ya venimos a visitar a Marlene. Gracias a todos esos amigos que han colaborado con ella y que lo siguen haciendo. Que Dios los bendiga. Que Dios les multiplique. Vayan más acá, más acá, para que se vean los tres, para que despidan el video. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Gracias por el cambio que han hecho en la casita de Marlene. Está muy bonita. Los invitamos, los que quieren venir a conocerla. ¿Verdad, Marlene? Bueno, que sí, dijo ya. Pero bueno, saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.